¡Gracias por estar con ellos! Yo te pido bendición, yo te pido luz, yo te pido verdad, Señor, siempre en sus corazones. En el nombre de Cristo, la protección tuya sea con ellos, ellos estén siempre debajo de tus alas, porque es donde uno dice tu palabra que estarán seguros. En el nombre de Jesús, echamos fuera, Señor, deshacemos toda obra del enemigo en contra de ellos y declaramos victoria, declaramos prosperidad, declaramos bendición, declaramos puertas abiertas, Señor. Señor, declaramos de ellos, Señor, sus familias propias, bendecidas, oh Dios, y la luz tuya brillando también en sus corazones. A ti la gloria y la honra, gracias por lo que has hecho hasta aquí y gracias por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y le cantamos. ¡Gracias por estar con ellos, Señor, sus familias propias, bendecidas, oh Dios, y la luz tuya brillando también en sus corazones. ¡Gracias por estar con ellos, Señor, sus familias propias, bendecidas, oh Dios, y la luz tuya brillando también en sus corazones. ¡Gracias por estar con ellos, bendecidas, oh Dios, y la luz tuya brillando también en sus corazones. ¡Gracias por estar con ellos, bendecidas, oh Dios tuya brillando también en sus corazones! ¡Gracias por estar con ellos, bendecidas, oh Dios, y la luz tuya brillando también en sus corazones! ¡Gracias por estar con ellos, bendecidas, oh Dios tuya brillando también en sus corazones! ¡Gracias por estar con ellos, bendecidas, oh Dios tuya brillando también en sus corazones! ¡Gracias por estar con ellos, bendecidas, oh Dios tuya brillando también en sus corazones! Lanzamos como iglesia de poder A la cual tú le entregaste la llave La autoridad Lanzamos la palabra de poder Porque estamos declarando que es el tiempo del poder Y la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendemos toda enfermedad de todos los cuerpos Y toda oposición y dificultad Y declaramos bendición Declaramos y establecemos salud En cada cuerpo Señor A pesar de la distancia donde quiera que se encuentre En el nombre de Cristo A ti la gloria, amén Diga gloria a Dios Gloria al Señor, amén La pastora la hora y terminamos Vamos a orar, amén Padre te damos gracias Gracias Señor porque siempre Estar en tu casa Señor Es de bendición, Señor es de regocijo Señor es de fiesta y celebración Para nosotros Yo te doy gracias Señor porque tu presencia Nos está llevando a tu monte Santo, a tu monte de la bendición A tu monte del derramamiento De la gloria Y del poder sobre nosotros Yo te doy gracias Señor Ahora te pedimos que tú nos lleves con bien De regreso a nuestros hogares A los trabajos A donde quiera que vayamos Señor Que tu escudo protector Sea siempre con cada uno de nosotros Con nuestros familiares Y que llevemos esa misma gloria Con nosotros Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Dios mío La campaña cuando empieza Viernes A las ocho Y el domingo A la noche Culto y alabanza Culto y alabanza Que hasta las trompetas Las vamos a sacar el domingo En la noche Venga con gozo Para danzar Vamos a alabar a Dios con todo Amén